El presidente en la mañanera, no sé si la gente lo va a ver, qué día lo vaya a ver, pero en una mañanera el presidente ya abrió la puerta para no descartar hipótesis alguna. Nosotros le hemos insistido de la guerra híbrida, de que se estaría tramando un golpe blando, y el presidente por fin, creo yo, salvo que tú tengas otra lectura, Mario, dice, pues no descartemos la posibilidad de que se haya tratado de un atentado contra este periodista Ciro Gómez Leiva por parte de esos que quisieran echarnos la culpa a nosotros, esos intereses que están en contra de la transformación. Y eso me parece que debe de servir de advertencia, de alerta, a todos los que defienden la 4T y el proceso de transformación en México, Mario. La derecha no tiene límites, no se toca el corazón. Y hace lo que tenga que hacer para abonar a su narrativa, para seguir construyendo y fortaleciendo su mentira. Estoy de acuerdo contigo. Hay que estar muy alertas con todo lo que pasa. Gracias. Gracias.